Ah, bueno, buenas tardes chicos, buenas tardes, a ver, nosotros estamos continuando con el mundo de la energía mecánica. En la energía mecánica hemos visto tres tipos de energías, la energía cinética, la energía potencial gravitatoria y la energía elástica. La energía elástica tiene que ver con el resorte, ¿cierto? Con el resorte. Ya, la energía potencial gravitatoria, su elemento importante es la altura. De la energía cinética, su elemento importante es la velocidad, porque su nombre mismo lo dice, cinética, movimiento, velocidad. Ya, profe, entonces, nosotros hoy día en energía mecánica parte 3, vamos a analizar cuando la energía se conserva. O sea, profe, ¿qué quiere decir que la energía se da, se da la conservación, profe? ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabes lo que quiere decir? Que en este punto A y en este punto B, la energía no va a cambiar, la energía mecánica, la mecánica no va a cambiar. ¿Qué quiere decir que no cambie? Quiere decir que la energía mecánica en A va a ser igual a la energía mecánica en B. ¿Y qué es la energía mecánica? Precisamente, señoritas, la energía mecánica mecánica es la suma de todas las demás energías. Es la suma de las energías. Profe, ¿pero cómo yo sé calcular la energía cinética? Vamos a colocar acá, energía cinética. Fórmula de la energía cinética, chicos. ¿Cómo era su fórmula? A ver, era así, ¿no? 1 sobre 2, masa multiplicado con la velocidad al cuadrado. Esa era la fórmula que hemos trabajado hace dos semanas. Profe, la otra, energía potencial gravitatoria. Ya, plateamos acá la otra fórmula de la energía potencial gravitatoria. ¿Cómo se calcula esa energía potencial gravitatoria? Multiplicas la masa, la gravedad y la altura, profe. Eso también ya es clase pasada, ya se ha trabajado. ¿Está bien? Ya se ha trabajado. Y por último, profe, la energía del resorte. Ya, profe. Energía potencial elástica. ¿Cómo se calcula la energía potencial elástica? Clase pasada también? 1 medio KX al cuadrado. ¿Está bien? Profe, esta energía elástica lo voy a calcular cuando hay resorte. En este problema de acá que estoy colocando, ¿hay resorte? No, profe. Un resorte es así, profe, es así. Cuando veo eso, ahí tendría que aplicar ese resorte. Pero no hay ese. Entonces, si en tu problema de hoy día no hay eso, entonces esto lo vamos a obviar. No lo vamos a utilizar si no hay resorte. Si hay resorte, ahí sí lo utilizan. A ver, profe, ya. Ya me acordé de la clase pasada, las energías y sus políticas. Ahora, profe, ¿qué hago esto? Mira, a ver. La energía mecánica es la suma de estas energías, ¿cierto? Ya. Tú vas a sumarlo. Eso no vamos a hacer, vas a sumar. ¿Sí? Claro, vas a sumar. Por ejemplo, mira, a ver. En A, la energía cinética, digamos que valga 10 joules. La energía cinética es 10 joules. La energía potencial gravitatoria, 20 joules. Chicos, pregunta. Eric, ¿cuánto es la energía mecánica en A? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Estef, ¿cuánto sería la energía mecánica en A? Joseph, ¿cuánto sería la energía mecánica en A? Nada. Nada, nada, nada. Estef, ¿cuánto sería la energía mecánica en A? Joules, dice el otro. Chicos, la energía mecánica que vuelvo a repetir es la suma de las energías. La energía mecánica es la suma de las energías. Veo una energía acá, cinética. Veo otra energía. ¿Qué vas a hacer? ¿La energía mecánica? ¿Cuánto es todo esto? ¿Cuánto es todo esto, profe? Todo junto. Eso es la energía mecánica en A. ¿Y cuánto es esa energía mecánica? A ver, ¿sabe de sumar, no? Ya pues. 30 joules, profe. ¿Cuánto? 30 joules, profe. ¿Qué le tienes que decir? ¿Por qué no hablan? Profe, la energía mecánica acá es todo esto 30. Ya pues, suma, nada más era. Eso nomás me tendrías que decir. Ya, profe, mira. En el otro lado, me dicen, ahora sí, a que me entiendas dónde pasa. O sea, me dicen, la energía cinética acá es 5 joules, profe. Y el problema dice, ¿cuánto será la energía potencial gravitatoria? No te dan la energía potencial gravitatoria. Chicos, vamos a aplicar la propiedad. ¿Cómo se aplica profe? La suma de estas dos energías en B, estas dos energías, la suma es la energía mecánica. Esta energía mecánica, con esta energía mecánica que has encontrado, deben de ser iguales. Profe, dicho de otra manera, esta nubecita también me tiene que dar cuánto. ¿Cuánto te tiene que dar, Esther? 30 joules, profe. 30 joules, profe. También me tiene que dar 30, profe, porque tienen que ser iguales, acá y acá. Ya, ya, si es igual y todo esto es 30, ¿cuánto tiene que ser la energía de acá abajo para que sumado con 5 me dé 30? Por 4, profe, por 4. ¿Por 4? 15, profe, ¿qué? 25. 25, profe, 25 para 5. 25, profe. ¿Por qué 25, profe? Porque tú tienes que sumar. Acá estamos sumando, no hay multiplicación. Suma. 5 con 5 te da 30, profe. La energía potencial en la habitatoria tiene que ser 25. Para que la suma con 5 me dé 30. Así vas a aplicar la propiedad de la energía mecánica. La energía de acá tiene que darte igual a la energía acá, o en otro lado, al resultado. ¿Está bien? Ya, profe, más o menos, al más o menos, estoy manchando ahí, intentando lo que me dice usted. Pero me resisto, profe, me resisto. Ya, vamos a hacer el número 2. Ya, el 2. Profe, en el número 2, en el número 2, ¿qué me dan, profe? Mírales, las copias. En el número 2 te dan así. Están tus bloques que están en el camino. Bueno, algo así. Ahí están tus bloques. ¿Qué te dicen? Dicen, la energía cinética en A es igual, dice tu problema, ahí es, uy, sí, ahí es 20 joules, 20 joules. Abajito dice, energía potencial no sabes, dice, según tu problema. ¿Cuánto es 12, dice el fascista? Interrogante. En el número 2 de tu libro. Profe, arriba, arriba, acá, me dan los valores. Energía cinética, 40 joules, profe, y la energía potencial y la vibratoria, me dan 10 joules, profe. Así me dice, profe. Así me dice todo, todo esto. Ya. Pregunta. Chicos. Al ojo nomás. ¿Cuánto es la energía potencial en A? Si sabes fumar, lo vas a hacer. ¿Lo mangan o no lo mangan? Profe, no lo mangan todavía. Acá está el A, y a veces el dedo. 40. ¿Cuánto es la energía mecánica en A? ¿Cuánto es la suma? 50. ¿Sí o no? La suma. 40 más 10, 50. A profe, entonces, la energía mecánica en A, acá, todo esto, también tiene que darte igual, 50. Porque los dos deben ser iguales. Ya, pues. Pero esto vale 20. 20 con 10, me da 50. Respuesta. Chicos, la energía potencial que te tenía a calcular, como dice este, 30 joules. ¿Se entendió Eric? ¿Todo bien? ¿Flavia? ¿Josep? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, profe. Todo bien. Solamente sumar nomás. Vas a sumar, ¿ya? Papayita está. El número 3, chicos. A ver, el número 3, ¿cómo lo hacen? A ver, ¿cuánto le sale a ustedes el 3? Al ojo también sale eso, ¿ah? Para mí está haciendo, pues. ¿Cuánto le sale? A ver, sigan sus respuestas. ¿Cuánto creen que son sus respuestas? ¡Abre! Profe, quiero ayuda en el 3, porque no sé, usted me ha enseñado, me ha enseñado solamente un piso así suelo, pero no así, profe, no me ha enseñado. Ya, te voy a enseñar esto, ¿ya? Tu bola, ahí está tu bola. Acá arriba está la otra bola. Ahí está. Listo. ¿Qué dice ese problema, mira, 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 acá te dan energía cinética, 5 joules, la otra energía potencial, dice, 35 joules, así es, ya, por si acaso. Ya, ¿qué más? Profe, acá, el punto A y el punto B. ¿Qué te piden en ese 3? es la energía mecánica en el punto B. Están pidiendo, ¿cuánto es la energía mecánica? Profe, usted me dijo, la energía mecánica es la suma, la suma de acá, pero, profe, acá no hay nada, ¿qué hago? Chicos, acá no hay nada, no me interesa esto. ¿Por qué? Porque yo lo puedo atacar, no por ahí, sino por abajo. Chicos, ¿cuánto es la energía mecánica acá? Responda, ¿cuánto es su energía mecánica? ¿Qué más? Lealuz, ¿cuánto es la energía mecánica? El número del de arriba es un 5 y un 7. Es un 5 y un 35. 40. ¿Cuánto es su energía mecánica, Lealuz? 40, profe, 40. 40. 40. Lealuz, yo se licuó del salón, si la energía mecánica acá es 40, acá ¿cuánto es la energía mecánica? Entonces, 40. 40, lo mismo, profe. Listo. Y eso es lo que te estaban pidiendo, pues, nada más. Nada más te pedían eso. Calcula eso, te pedían. Profe, pero ¿y estas cositas que estaban acá? No te piden esto, pues, con la jocura de los acalculados, no te piden. El problema ha sido elaborado para hacer calcularlo así. 3, así va a 10. Ya, profe, ya está más o menos, está más o menos lo que me dice usted. A ver, ahora ya vamos a complicarnos un poco más. Vamos a subirse el nivel, pero antes de subirse el nivel, vamos a recordar qué es una energía mecánica en un ejercicio. Número 4. Dice, en el número 4, te dan un piso, algo así. Encima del piso, te dan una pelota, que está ahí. ¿Qué más, Cló? Algo así. La pelota está yendo así. Dice, si la velocidad acá es 3 metros por segundo, ¿está bien? Así está tu problema. La masa de esta pelota es 2 kilogramos. ¿Ya? La altura, profe, con respecto al piso, hay una altura, y eso es 4 metros, dice el problema. ¿Ya? El nivel de referencia, o sea, tu piso, tu piso, nivel de referencia. Ahí está tu piso. Calcula la energía mecánica, dice, de la pelota mostrada. Profe, usted me dijo que la energía mecánica, la energía mecánica era la suma de la energía cinética con la energía potencial gravitatoria y la energía elástica. Pero como no hay resorte, ya no coloco la energía elástica. Voy a sumar estas dos energías. Profe, se repito, yo sumaba energía, sí, te daban los valores de la energía, pero ahora ya no te dan los valores de la energía, te dan los componentes para encontrar esos valores. Ah, ya, profe, entonces, la energía mecánica sería energía cinética. ¿Cómo calcula la energía cinética? ¿Cómo calcula la energía cinética? Acá está. Un medio, masa, velocidad al cuadrado. Reemplaza. Un medio. La masa, ¿cuánto es la masa? Acá está, dos. La velocidad, profe, al cuadrado. ¿Cuánto es la velocidad? Tres, al cuadrado. Eso es la energía cinética. Más. Ahí está. Más. La energía potencial y la vibratoria, profe. Acá está, profe, mi plancha, mi plagio. Masa, gravedad, altura. Ya. La masa, dos. Gravedad. Tú sabes que la gravedad siempre es diez. La altura, profe, ¿cuánto es esta altura? Ahí está. Cuatro. Listo. Listo, listo, listo. Ya encontré cada componente. Resuelvo eso. Se va, se va. Tres al cuadrado, nueve. Profe, hasta ahí tengo nueve. Más. Cuatro por diez, cuarenta, por dos, ochenta. Ah, profe, o sea, mi energía mecánica será la suma de ellos dos. Ochenta y nueve Joules. No te olvides. Ochenta y nueve Joules. Listo. Ya está. Eso es clase pasada, chicas. Eso no tiene nada que ver con la energía porque hoy día estamos haciendo conservación. Acá te están pidiendo energía mecánica. Es como recordarte cómo se hace o cómo se calcula una energía mecánica. Listo. Así vas a hacer el número cuatro de tu libro. ¿Ya? Así vas a hacer. Ya, profe, ahora sí. Yo quiero hacer aplicar con mi propiedad que me ha hecho tu profe. Ya, hacer un siguiente ejercicio. Seis. profe, y lo que ha hecho usted desde la clase pasada, ¿no es hoy día? Claro, no es hoy día. Hoy día es igualar energías mecánicas. Acá no hemos igualado energías mecánicas. Entonces, hemos perdido una energía mecánica, la otra no. Ya, el número seis ya es lo de hoy, recién. Profe, ahora es que dice mi seis. En el número seis te dan tu superficie de esta manera. Un plano inclinado y columpio. Ahí se coloca encima una pelotita como se muestra en la figura. ¿Está bien? La pelotita está yendo con velocidad así. Rapidín, rapidín, rapidín. Ya, ¿qué más? Profe, acá dice que su velocidad su velocidad profe es cuatro metros por segundo. ¿Está bien? Así dice tu problema. La masa profe, la masa dice que es cinco kilogramos. Esta pelota es la misma que esta pelota, o sea, también sigue siendo cinco kilogramos. Es la misma pelota. Ya. ¿Qué más? Listo, profe, cada vez me dan. Me dan solamente que acá dice que este es el punto A y este es el punto C. Me están pidiendo la energía mecánica en el punto B. Acá, profe, ¿cuánto es su energía mecánica? Ya. profe, profe, usted me dijo que te dije, hace un ratito resolvimos problemitas parecidos, ¿ah? Hace un ratito resolvimos problemas parecidos. Profe, usted me dijo hace un ratito, ¿ya? Usted me dijo ¿qué te dije? A ver, yo te dije, te dije, te dije, profe, la energía mecánica acá, en este lugar, va a ser lo mismo que en este lugar. O sea, profe, voy a calcular la energía mecánica solamente mejor en este lugar. ¿Por qué? Porque es igual que esto, profe. Si yo calculo esto, me va a dar lo mismo. Entonces, mejor calculo acá. Pero, ¿por qué vas a calcular en ese lugar? Porque te están dando datos. Mira, te dan más datos. En cambio, arriba no te dan datos. Ah, ya. Entonces, vamos a calcular la energía mecánica en el punto A. ¿Cómo hace ratito en el anterior ejercicio lo has calcular? A ver, profe, aplicando la formulita, la energía mecánica como hace ratito en el anterior ejercicio, ¿quién es? La energía cinética, ¿sí o no? Y la energía potencial que vas a sumar. Pero, ¿la energía cinética cómo se consigue con esta fórmula? Sería así. Un medio, la masa profe, ahí está, cinco, velocidad al cuadrado, profe, la velocidad acá es cuatro, y todo eso al cuadrado. Eso, profe, es la energía cinética. ¿Y cómo calculo la energía potencial gravitatoria, profe? Más. La energía potencial gravitatoria dice, masa, gravedad hacia altura. Mira, profe, según mi libro, en mi libro aquí hay una línea, profe, en mi libro hay una línea, sí, hay una línea en tu libro. ¿Qué quiere decir esa línea, profe? Que ese lugar va a ser tu piso. Mi verde referencia, eso va a ser tu piso. Chicos, si esto es mi piso, y encima de mi piso está mi pelota, pregunta, cuando tú vas a calcular la energía potencial gravitatoria, cuyo componente principal es la altura, la altura ¿ahí cuánto es? Chicos, ¿su altura ahí cuánto es? Acá. ¿Cuánto es su altura? Si acá está su piso, encima ¿40? No, no es 40. ¿50? No, altura, ¿saben qué es altura, no? Distancia, pues, altura. Profe, la altura acá, ¿cuánto es? Cinco. La altura viene a ser la distancia de la cual está separado del piso. está separado del piso. ¿Esta pelota está separado del piso? No. No. Como no está separado del piso, mira, acá, mira, acá está y el piso es este horizontal, esto es la altura porque está separado, pero acá no está separado nada y como no está separado no hay altura. ¿La altura cuánto es? Cero, no hay. Profe, si la altura es cero, cero por todo el número va a ser cero, por lo tanto, la energía potencial gravitatoria acá va a ser cero porque no hay altura. Ya el profe, ya salió 4 al cuadrado 16 por 5, 80, por 1, 80 entre 2, 40 más cero, 40. O sea, profe, al resolver toda esta operación me sale 40 joules. Eso es la energía mecánica en A. ¿Qué te están pidiendo? La energía mecánica acá arriba. Chicos, al ojo, ¿cuánto es tu respuesta? Ábreme. Érica, ¿cuánto es la energía mecánica en B? 9. ¿Qué cosa? 4. ¿Qué cosa? Repito, la energía mecánica en A es 40. Esto es 40. ¿Cuánto va a ser la energía mecánica en B? 20. Oye, ¿qué? 40. 30, profe, porque no se debe resolver igual. 40. No puedes plaquear acá, mirá, acá está tu plaqueo. Encima está un cuadradito todo. ¿Qué dice? 40, profesor. Ya pues, ¿por qué me dicen 20, 4, 5? No digan eso, pues, chicos, no se pasen, no se pasen. Ustedes deben ser el colmo de los colmos. Profe, mi respuesta es 40, profe, de frente, mamá. Si a 3, 40, haces 40. Listo, nada más. Acabó tu problema. Listo, listo, listo. Listo, listo, listo. Siete. Siete, y con eso cerramos, ya con el siete nomás cerramos porque ustedes están en otra, están pensando ustedes en comer su comida, su almuerzo, no sé, están en otra. Ya, con esto cerramos, con el siete, ¿está bien? Ahora, ¿qué dice el número siete? Me quedan seis minutos, uy, seis minutos, ya. Algo rapidito, en el número siete, profe, miren, en el número siete, su compañero entonces patrea esa pelota, sale disparada la pelota y está ahora por acá, la pelota, ¿está bien? Ya, lo patió, profe, con una velocidad, lo patea, lo patea, lo patea, con una velocidad de dos metros por segundo, lo patea, así, ya, ¿qué más? La masa de esa pelota, profe, su masa es dos kilos, ya, ¿qué más? Dios lo da, ¿cuál? Listo, nada más, acá está el punto A, de donde partió, y acá está el punto B. Te piden, ¿cuánto es la energía mecánica en D? Parecido al anterior ejercicio, profe, su energía mecánica, acá, profe, no me dan datos, ya, pero si no te dan, tú sabes que esto es lo mismo que ha pasado, ¿no? Como el anterior ejercicio, entonces, vas a calcular acá, la energía mecánica en A. Este resultado te va a dar lo mismo arriba, no me vayas a cambiar de datos, como hace un poquito me dijeron acá. Profe, la energía mecánica en A, ¿cómo lo calculo? Sumando energías, cinética, platea, fórmula, un medio, la masa, ¿cuánto es la masa? Acá está, dos, en A, dos, velocidad al cuadrado, velocidad al cuadrado, listo. Profe, también voy a sumarle la otra energía que tiene masa, gravedad y altura, más, la otra energía, chicos, en este punto, ¿hay altura, sí o no? Esther, ¿hay altura? Acá está el piso. Esther, ¿hay altura? ¿Eri, ¿hay altura? No. 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 No hay altura, cero, cero por todo, sí, no hay altura, hay a profe, dos al cuadrado, cuatro, se va el dos, dos, cuatro, por una, cuatro, más cero, cuatro. Pregunta para Joseph. Sí, Joseph, si la energía mecánica de A acá, ¿cuánto es tu respuesta que te están pidiendo entonces? Cuatro, profe, cuatro. Listo, profe, me piden cuatro. ¿Por qué? Porque estos dos son iguales, no te olvides. Listo, listo, listo. Listo, chicos. Listo, listo, listo. Eso sería todo por el día de hoy. Vamos a llamar asistencia en lo que queda del tiempo. Ya, vamos a llamar asistencia en lo que queda del tiempo. Me responden rapidito, me quedan dos minutos y algo. A ver, llamamos asistencia, registro, acá está. Profeo, ¿por qué solo no llama, llama, toma, captura, esta, la asistencia y lista, los participantes y listo? No, porque yo quiero preguntarles a ustedes. Acá está. Leonel Acuadros, no está, falta. Luis Díaz, no está. ¿Mijael Díaz está? No. Junior Flavio, tampoco. Yanely, tampoco. Lealuz. Presente. Ahí está, gracias. Sander. Presente, profesor. Alta, Sander Siño. Estef. Presente. Ahí está. Joseph Rodríguez. Presente. Ahí está. Salvatierra Flavia. Flavia, está. Presente, dice Flavia, ahí está, ahí está. Está Flavia. Eric Zandava. Presente, profe. Lucero Villanueva. Presente. Ahí está. Jefferson, ¿no está? ¿Jobal y Leida? Presente. Ahí está. Listo, chicos, ya tomé asistencia. Ya, chicos, nos vemos, cuídense. Chao, 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 chao. Bye, bye, bye. Bye.